¡Hola amigos de Prío Perú! Estamos aquí en Del Barrio Producciones con Andrés Silva, Aldo Villagiro y Rodrigo Sánchez Patiño. Chicos, ¿qué tal? Ahora se viene, señores papis, por fin. Sí, sí. La grabamos en septiembre, después se pasó en noviembre y ahora comenzamos el 2 de enero. Estamos todos muy contentos, ¿no? A ver, sí. ¿Qué tal esta experiencia? ¿He visto el reel y están ahí con los disfraces? ¿Cómo es para ti, Andrés? Divertidísimo, divertidísimo. De saque, trabajar con amigos es súper bacán, la pasas bien. Nada, le traemos mucho cariño a esta serie. Creo que es una novela completamente distinta a la que se ha visto en la televisión peruana. Tiene mucha comedia, es la historia de tres papás que hacen de todo por sacar adelante a sus hijos, con la ayuda, obviamente, de las mujeres de sus vidas. Así que pronto tendrán más novedades. ¿A ti te vemos compartiendo con Marisol Aguirre? Bueno, lamentablemente quedó y... No, mentira. Sí, no, Marisol, se mate la risa. Nos hemos vacilado grabando el reel. Yo la conozco, por supuesto. Y no solamente con ella, sino con todo el elenco y toda la gente que va a formar parte de la serie o de la novela, ¿no? Gracias. Miguel Giro, en tu caso estás también con Natalie Bertis y por ahí el hijo como que te lo dejan en la puerta. Sí, me lo dejan en la puerta, pues. Es baja la historia, es muy divertida. En mi caso es un tipo que tiene todo en la vida, que le va muy bien en el trabajo, que gana mucha plata, que tiene el carrazo, pero que no sabe relacionarse con los demás. Y en eso le entrega un hijo y este pequeño niño y una mujer que aparece en su vida, le enseña lo que es importante realmente en la vida, ¿no? O sea, lo que es realmente trascendental, lo que hay que hacer, que el amor es lo que nos mueve. Y de eso trata la historia. La gente se va a reír mucho. El personaje de Rodrigo es impresionante, es increíble. El personaje de André tiene mucha carga dramática. Y el mío va un poco al medio, ¿no? O sea, jugando con los... Pero por lo que creo que la gente la va a pasar muy bien, en serio. ¿Qué mensaje te deja para ti? Que hay que valorar a los que tenemos a nuestro lado día a día, a nuestros hijos, a nuestros papás, a nuestros primos, a la familia en general. Creo que sin el sostén de la familia no somos nada. Y ellos se tienen que convertir en nuestro principal motor para luchar día a día. ¿Quién te invita a tus amigos a que vean señores papis? Nada, ya estamos a puerta de empezar el rodaje de Señores Papis, una telenovela diferente, con grandes actores, con grandes personajes y creo que los va a cultivar a toda la familia peruana. A veces sí, los que están los vamos a preguntar. Bueno, que estén pendientes porque vamos a estar, como estamos a hablar ahorita, es lo de enero. Y en el verano o en cualquier de esas fechas vamos a anunciar la fecha de lanzamiento, de estreno. Y creo que la van a pasar muy bien. La gente creo que se va a divertir mucho y se va a conmover mucho con la serie. Es una novela que no se ha hecho en el Perú. O sea, no hay algo parecido en el Perú. Entonces, creo que la gente la va a pasar muy bien, de verdad. Así es, ya saben, amigos de Prima Perú TV, están más que invitados. Y con nosotros se ve hasta la próxima. ¡Chau!